y bueno el día de ahora nos vamos a juarito señores vamos a ir a levantar mañana a unos sobrinos pero ahorita vamos tempranita a ver si podemos pasearnos o algo allá en la tardecita el mexicles quien está listo que quique 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 quien trae hambre yo traigo hambre 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 despiértense despierta negro despierta aquí nos encontramos en la ciudad de álamo gordo miren nomas que chulada de lomas se miran allá allá son puras cañadas de aquel lado miran bien bonita bueno vamos a comernos una hamburguesita porque ya traemos hambre bueno miren yo me encargué la la monster hola monster burger bueno la hamburguesa mostrota monstruosota de espérate espérate ah cabrón no si esta media monstrua eh no tanto apenas para apenas para pelaguas a ver mijo esta buena ay cabrón bueno panza llena corazón contento bueno pues ya vamos a entrar aquí a las casetas y hay bastante gente pero nos les metimos en la colota ahi vamos ahi vamos a jugaritos viene juaritos vaj reto para inta titan titanu tata Ahí está, bienvenidos a México Ahora sí México Bueno amigos, pues ya Andamos acá buscando el hotel Está un poco El hotelito Está un poco difícil Por el tráfico Nosotros no estamos impuestos a andar Así entre mucho tráfico Y no traemos internet Se nos acaba ahí La pura pasada de la línea Pero creo que vamos bien Ahorita hallamos el hotel Ya se anda oscureciendo Ya son como las Ya van a ser las 4 de la tarde A ver en la tarde ¿Qué salimos a hacer? A lo menos a salir a agarrar unas gorditas De nata o algo ¿Verdad? En el S-Mart ¿Dónde agarramos una? En el S-Mart En el S-Mart Hay unas de nata bien parronas Pero está canijo A ver si nos perdemos aquí Y por cierto Un gran saludote A todos los de aquí de Juárez A los que me siguen Muchos me han dicho Me han mandado un mensaje Que les avise Cuando ande por estos lados Pero la verdad es que Está difícil Porque yo vengo No traigo mucho tiempo Y si quisiera avisarles Para saludarlos A lo mejor algún día Que traiga Varios días Y que tenga tiempo Para poder saludar A todos los que me siguen Por acá Pero como ahorita Pues ya mañana Recogemos a mis sobrinos Y todo Y se me hace difícil Pero como quiera Muchas gracias ahí Por seguirme Y un gran saludote A todos los de aquí De Juárez Y un gran saludote ¡Wow! ¡That's cool! Prétale al dos ¿Está limpio, da? ¿Ya? ¿Está suave? ¿Está suave? ¿Ya? No No se trajeron nada No, está frío Está frío Bueno, vamos a relajar El músculo A ver si nos animamos A salir Porque está el tráfico ¿Qué rollo, mi raza? Este cuerpo así Que me cargo No, no se hace A solo, raza No, no, no Haciendo ejercicio Todos los días No, hombre Muchos quieren así Un cuerpo así Bien Bien sexy Pero ahí están En el pinche sofá Nomás echados Véganse al pinche gimnasio Así como su compa el pelón Miren Vamos a tomar agua Miren 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 Ya ves raza Así se hace este pinche cuerpo Dándole machín todos los días No se crean raza Pinche cuerpo de tamal Que tiene uno a la chingada Vámonos a la chingada que aquí espanta Ya me merezco unos 20 tacos Hombre raza sin echarles mentiras Tengo dos años que No toco un gimnasio Pero si ocupo a uno la neta nomas Méndiga hueva Ya listo chavos Vámonos Vámonos Ya bañaditos Tu destino está en la derecha ¿Estás listos? Sí ¿Tres hambre o no Stacy? Ahorita agarras hambre Ahorita agarras hambre Bueno vamos a echar una botanita Ya hemos venido a estos Al toro quintaco Pero no a este Está otro toro quintaco Más pegado ahí a la frontera Y estaba suave Fuimos dos veces ¿no? Tres hemos ido Y está chingón A ver este Pues es de los mismos Debe de estar bueno Porque hay mucha gente Quítense la chamarra niños Ya quítense la máscara Miren el mesarrito Que tienen ahí Y se cago Ja 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 Qué locura Tu limonadita Unas tortillas de aquel lado Mira nomás Un provecho Algo que le parte Un va a estar el 10-10 Sale pues pariste Un rato va a suscribir A mi canal Para darle like Estoy como Tony Guiscarra Dígame también ahí Como en el pelón de Jalisco También Listo Ahí está Mira nomás la carnita Que chulada Ahora está lloviendo Ahí está raza Miren Hombre nos aventamos Una parrillada Pero Terrísima ¿Verdad amigo? ¿Cómo estuvo la comida? Está lloviendo ¿Qué te dije? Hace rato También estaba lloviendo ¿Ya había llovido ya? Sí Ya había llovido Nomás que pues Se saca de volada Súbanse Súbanse ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy rico Muy rica la comida Y nos atendieron Muy bien Muy rico Oh sí ¿Verdad? Muy bien Este muy rico Sí La neta Ahí un gran saludote Al mesero Ahí que me reconoció También Me dijo Se llama Creo Antonio Vizcarra ¿Verdad que sí? Ahí un gran saludote Nos atendió al millón Y la comida Pues no se diga Muy buena La neta Esa sí es comida mexicana Ah sí Se lo recomendamos Ahí es la La carretera Que va para Para el aeropuerto Hay otro Toro Quintaco Está más para allá Pero Pues este también está Está al millón Nunca habíamos venido A este Esa es la primera vez Y tiene bonito ambiente Oh sí Ahí andan tocando Nomás que no nos tocó Sí quería agarrar Unas cancioncitas Yo nomás que No soltaron allá A los A los cantantes Valió queso Miren que chulada Nos amaneció Otra vez Bien mojado Mirenlo Está bien fresquecito Bien perro Ashley Esa es Echela a gusto Se les acabaron Las vacaciones Vámonos Vacaciones de un año Un año y medio Ya están listos Para su casita Sí Bueno pues Antes de cruzar Vamos a echar Un panecito Porque Está cabrón Se nos puede agarrar La cola ¿Quieren un panecito Chavos? Un panecito Un panecito Agarrarra tu chocomillito Acá agarran su pan Ah mendigo Tiene cajeta este mendigo Ese guárdenlo Para el rato A ver Uri Guárdalo Guárdalo En tu bolsa Tu huevito Hacer del baño Para irnos a la frontera Creo que vamos a durar Unas dos horas aquí Es nomás Desde acá Está la fila Hora de comer Un pollito Un pollito restrizado No, ¿Cuál pollito restrizado? Frito Vamos a comerciar Échale soda Híjole Qué buen pollito Nos atascamos machín Pobres pollos Qué culpa tienen Que uno traiga hambre ¿Verdad? Los degollan Y los avientan Al aceite Sí, ¿Verdad? Está bueno Un saludote Al camarada Que me saludó Ahí en el aeropuerto Se me olvidó Preguntarle Su nombre Es que al mismo tiempo Estaba recibiendo Allá a mis sobrinos Y ya ni supe Ni qué rollo Pero él sabe Quién es Un gran saludote Ahí por pararse A saludar Y bueno Pues ya Ya nos vamos Aquí estamos en Alamogordo Me quedan Como unas cuatro horas Tres Para manejar Para atrás Pero Ya estuvo Se les acabó el corrido A mis sobrinos Un año Dos meses Dijiste De vacaciones En Mexicles Un año Cuatro meses Cuatro o cinco meses Ay wey Esas sí son Vacaciones Bueno pues ahí Los traemos Otra vez a la normalidad A los United Yay Estoy contenta Bueno Aquí se acabó el video Un gran saludote A todos Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Bye Yay ¡Suscríbete al canal!